Calimax presenta y molida de res, pudieran combinarla con puerco si lo desean, también da un sabor muy rico las láminas de la pasta así las encontramos en el área de pasta sí, queso mozzarella, lo pueden hacer también con variedad de quesos, sabe también muy rico en este caso traje crema agria pero se puede hacer con ricota y el queso parmesano y pues ralladito traigo ya el queso mozzarella y la salsa de tomate ¿qué te parece si compartimos nuestra lista de ingredientes para que tome nota en su casa, medio kilo de carne molida de res o puede combinarlo como nos decías Pepi dos y media tazas de queso mozzarella media taza de queso parmesano una taza de crema agria también un cuarto de taza de perejil fresco picado, un frasco 26 onzas de salsa para espagueti 12 láminas de pasta para lasaña y bien, hay que ponernos creativos porque también podemos hacer la de otra aparte de carne hay otras variedades sí, la vegetariana luego podemos traer una vegetariana mira, vamos a empezar de atún sí, de atún también de salmón también bien rico vamos a poner un poquito de aceite de olivo para empezar a cocinar nuestra carne ok esta como te digo es carne de res ok pero pues a mi tía por ejemplo siempre le gusta combinarla con puerco que le da un sabor bien rico traemos también vamos a ponerle un poquito de ajo para que se sazone ok la carne vamos a ponerle sal al gusto pimienta y le podemos agregar un poquito de perejil y un poquito de orégano para sazonar un poquito más la carne qué rico oye Pepín lo que trabajas un poco con la carne me gustaría recordarles a nuestros amigos que pueden participar semana con semana nuestros amigos de Calimax les darán algunos regalos algunas sorpresas al finalizar la semana todos los días en la sección de cocina estarán apareciendo estarán apareciendo algunas palabras como la que está en su pantalla en estos momentos que duran que duran anótelas que duran usted una de estas palabras que estarán apareciendo en la sección de cocina en Hola California y el viernes puede comunicarse al 633-7900 extensión 2356 y registrar la frase completa para que sea una de los felices ganadores claro que sí mira vamos a dejar tantito la carne me voy a pasar para acá aquí la carne pues la vamos a dejar hasta que se coza bien y luego vamos a agregar la salsa de tomate aquí ya la sazonamos sal, pimienta poquito de perejil orégano y le podemos agregar también estos daditos de sabor que me encantan de Nestlé de Maggi para que resalte mucho más el sabor sobre todo a los que nos gusta el ajo me encanta es que sabes que el ajo la cebolla el tomate no dejan de ser son unos sabores bien ricos increíbles para la cocina para la pasta ya la esta ya la traigo lista porque aquí nos tardaríamos mucho ay a ver lo puse el agua hirviendo alrededor de 6-7 minutos ok que no se les vaya a pasar mucho vamos a empezar a poner en nuestro molde lo que podemos hacer es poner un poco de salsita abajo para que se impregne de todo de sabor esta es la salsita que ya viene lista para espagueti hay varias marcas y hay con varios sabores hay tradicional hay con con hongos con muchas cosas oye pero a ver aclárame el procedimiento este del agua a ver ok el agua hirviendo ajá vamos a meter nuestras láminas de la lasaña alrededor de unos 7 minutos y yo recomiendo yo recomiendo ponerlo en agua fría con hielo para detener el cocimiento una vez que lo saquen del agua caliente ok y para que no se les pegue y el agua caliente la vacías hace refractario o los tienes no, no, lo tienes en una olla caliente de ahí sacas cada lámina y la empiezas a poner en un refractario puede ser tipo como este con agua fría con hielo y para que no se les peguen porque no queremos que tanto trabajo se acabe ahí cuando se nos pegue entonces vamos a a poner nuestras láminas aquí en nuestro molde ahora sí que esta es una lasaña chiquita pero pueden utilizar un molde de este tipo para toda la familia para toda la familia y el diente que tengamos en casa claro que sí yo lo hice con crema agria para hacerla más económica pero se puede hacer con ricota o con otros otros quesos que les gusten vamos a poner aquí nuestra crema agria ya vamos a a tener procurar tener todos nuestros ingredientes listos la carne preparada la salsita lista oye es un consejo que nos puede hacer para que no nos estresemos en la cocina y ensuciamos tanto hay que tener todo listo más fácil y más práctico porque de repente se nos olvida que no tenemos cierto ingrediente y no córrele Calimax y traete unos huevos lo bueno que siempre hay uno cercano de la casa entonces mejor hay que ir prepárese su lista de ingredientes como ya se la compartimos hace un momento llévesela ahí a Calimax y sí listo mira aquí ya traemos nuestra carne preparada que ya después cocinamos como la que tenemos aquí le agregaste la salsa y nada más le agregué la salsa cociné un ratito más en lo que se incorpora y se calienta la salsa vamos a poner aquí nuestra carnita bien rica nunca he sido super fresca pero creo que hoy voy a decir claro que sí y saben que recalentada sabe más rica es que que pasa no hace un sabor no sé pero sabe súper rica recalentada entonces vamos a poner una capita de carne en todo en todo el refractario Pepi se me está haciendo gualabu ahorita ahorita vas a probar Gaby ahorita vas a probar hay que ver este cómo queda vamos a ponerle ya traigo aquí mi queso como les digo ¿ya lo trae rayadito o ha sido contra mí? no yo lo rayé pero también venden algunas presentaciones ya listas vamos a poner nuestro queso que como les comento pueden usar varios quesos mozarella monterrey el guda es que no los amantes del queso pueden ser pueden hacer la que sea de cuatro quesos dependiendo entonces que quede así bien forradita esa es la clásica Pepi esa es la clásica y bien sencilla y yo la hago con crema agria para que saliera un poquito más económica y el queso parmesano lo pueden poner fresco o con esta presentación también que también les digo es más económica esta era como la hacía mi mamá así que pues por eso es la que la traigo entonces ponemos una capa de pasta la crema la carne el queso rallado y el parmesano y seguimos con las capitas y seguimos con las capas ok aquí está y eso en el mismo sentido las vas acomodando ¿no? sí 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 o lo pueden hacer atravesador así que como gusten aquí está siempre vamos a procurar dejar una hasta arriba para cubrirla con queso que es lo que se va a gratinar en el horno y repetimos la operación nuestra crema agria bien rica bien fresca de Calimax todo lo pueden encontrar en Calimax es producto fresco es de buena calidad todos tenemos un Calimax muy cercano a nosotros y sobre todo que si se preparan con sus ingredientes con tiempo es una receta que pueden hacer rápido además que como se coce en el horno pues no tienen que estarle después de que hagan la carne ya la pueden dejar una hora aproximadamente 350 grados y dejarla reposar un poquito antes de cortar oye la carne queda totalmente preparada en esta área o aquí esperamos a que termine no 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 la carne ya está lista aquí ya traemos como quien dice todo cocido y ya nada más sería ya nada más sería que se calentara y se gratinara el queso aquí volvemos a repetir nuestra operación de nuestra carne y con que podemos acompañarlo yo recomiendo con una ensalada verde porque aquí ya pues ya tienes pasta ya no le queremos agregar más una ensaladita rica verde como la que traje el otro día sería ideal ok a todos los niños les encanta esto también la traje así de sencilla porque lo consumen los niños pero le pudieran agregar y hay una caricatura pues Garfield no se acuerdan ustedes que hace que los niños se nos antojara la lasaña yo de chiquita ustedes quieren lasaña como Garfield quiero probarla aparte pues trae carne trae la pastita es un alimento bastante completo y si le agregan ¿de qué origen es? es italiana es italiana totalmente totalmente italiana como que he traído muchas cosas italianas será porque me gusta te gusta la comida italiana me gusta mucho la comida italiana ya vamos a tratar de traer de otro país ya si no hay que representar vamos a echarle mañana mexicano mañana mexicano pero fíjate antes de continuar me gustaría también recordarles a nuestros amigos que pueden participar y ganar con Cali Max grandes premios anoten las palabras que estarán apareciendo en la sección de cocina todos los días las palabras de hoy son que duran que duran es que anota papi porque al final de la semana el día viernes usted puede llamar al 633-7900 con extensión 2356 y tener la frase ganadora claro que sí entonces tengan cuidado en conseguir su pasta en ponerla en agua fría para que no se les pegue no queremos que se les pegue que todo el trabajo que hicieron ahí quede y lo podemos mantener así en el agua para que mientras la preparan no se les pegue al cabo la poquita agua que les quede se va a evaporar esta es la capa final a la que le agregas tu queso le vamos a agregar obviamente bastantito queso queremos que quede bien gratinadita bien rica bien sencilla bien fácil los ingredientes los encuentran todos en Calimax y a los que les guste la variedad de queso pues muy bien hay que ponerle hay que aproveche y ponga queso pepi muchísimas gracias ya que tenemos todo listo lo metemos al horno al horno una hora 350 grados ok aproximadamente una hora en lo que se derrite y se gratina el queso y que quede bien rico y queda listo y ya para y aquí tenemos la presentación ahí tenemos la presentación esto es perejil y aquí le puse un adornito de albahaca que acabo de cortar ahí de una plantita que tengo en mi cocina muy bien pepi muchísimas gracias tenemos el día de mañana con comida mexicana comida mexicana pues lasaña y si se perdió esta receta o otras recetas ustedes pueden buscarlas en este media punto net en la sección de cocina de Hola California usted va a encontrar todas estas recetas para que las pongan práctica en casa y sobre todo con productos de Calimax muy bien continuamos con más de Hola California Calimax presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!